Hemos ambientado una sala que contiene un carruaje realmente muy importante, que es un landó, que fuera de la esposa del gobernador de Córdoba, utilizado en la estancia El Durazno, que está muy cerquita de Río Cuarto, que hoy funciona una muy afamada escuela de agronomía. Bueno, realmente detrás de este magnífico landó hay toda una historia, la historia de la estancia El Durazno y sobre todo la historia de un joven que nació en la estancia, sus padres habían venido de Inglaterra y se convirtió en el único pasajero argentino embarcado en el Titanic. Bueno, es una historia larga que nosotros hasta ahora la estábamos contando verbalmente, la gente estaba muy interesada con todo esto que ocurrió, pero bueno, también es interesante que haya gráfica, que haya textos, que haya imágenes y esto lo hemos hecho en este guión, que bueno, lo ha hecho Andrea, que es museóloga, o sea que se ha tomado mucho trabajo para armarlo, porque bueno, hay mucho para tratar, mucho para organizar, tratar de no equivocarse en la información. Así que bueno, estamos presentando ahora imágenes de toda esta historia que la gente lo puede apreciar sin que estemos nosotros solamente contándoselo. Bueno, hemos pintado el salón, hemos hecho todo esto con un pequeño subsidio que recibimos del Fondo Nacional de las Artes y por supuesto también nuestro trabajo personal. Así que bueno, esto lo presentamos ahora este fin de semana y bueno, para Semana Santa tenemos algo más para ofrecer en el museo, como nos dicen nuestros visitantes. Venimos el año que viene, pero queremos tener algo más. Es un desafío muy grande que tenemos, pero bueno, despacito, despacito lo vamos haciendo. Así que bueno, invitamos a toda la gente del lugar, a nuestros vecinos que se acerquen y vengan a conocerlos, con todo gusto los vamos a recibir. ¿Todos estos soportes ayudan a interpretar y a contextualizar de mejor manera? Sí, por supuesto, claro, agregando sobre todo imágenes, se puede entender y visualizar, sobre todo, por ejemplo, esta carta premonitoria que escribió el joven, la hemos agrandado, la hemos transcripto para su mejor lectura, si bien tenía buena letra, pero en fin. Y también fotos, fotografías de los objetos que fueron encontrados en el fondo del mar, que bueno, esto también ha sido una recopilación de mi hermano que ha escrito este libro, Una valija del Titanic, o sea que también tenemos para presentar todo este material fotográfico novedoso. ¿De qué año data el carruaje? El carruaje data de aproximadamente 1880, 1890, y fue adquirido por la señora de Olmos para su uso en la estancia, porque si ustedes van a ver la imagen satelital de la estancia con las innumerables fotografías, el predio del parque que utilizaba ella era de más de 20 hectáreas y cuando venía con sus visitas, se trasladaba en el carruaje, por ejemplo, desde el palacio al salón de té, a tomar el té con sus visitantes. Este carruaje, yo quiero mencionarlo también, fue cedido muy gentilmente por Ricardo Araujo de Río Cuarto, que su padre lo compró en un remate en la estancia. Y bueno, él viene muy seguido, ahora lo vamos a invitar para que venga a ver esta nueva escenografía del carruaje que tan gentilmente se diera al museo. ¿Está restaurado de manera, respetando las líneas originales? Sí, eso lo hizo él hace muchos años, de todas maneras, el carruaje siempre estuvo muy impecable porque posiblemente no haya tenido tampoco tanto uso, así que está totalmente original, es un carruaje muy bonito, el Landau de la ciudad alemana, este procés tiene capotas que se abren, es sumamente cómodo y muy lujoso para la época. ¿Cuántos animales lo tiraban? Dos caballos y un cochero, además de un lacayo que abría la puerta, porque bueno, los pasajeros no hacían absolutamente nada, así que el lacayo abría la puerta, desplegaba la escalerilla e invitaba a subir y a descender a los pasajeros. ¿Cómo ayudó a retratar un segmento social tan marcado? Sí, seguramente, claro, esta gente tenía realmente una posición económica espectacular, la argentina de las vacas gordas, así que bueno, si ustedes ven las fotos de las distintas instalaciones de la estancia, es impresionante. Se están restaurando algunas, ya se ha restaurado totalmente la capilla y la piscina, y bueno, lo demás está todo impecable, está el puente japonés, está, bueno, acá lo reflejamos en todas las fotos que hemos pinchado en el mapa satelital de la estancia. ¿Y otros elementos que se observan acá, a qué corresponden? Bueno, hay elementos que pertenecieron a la familia de este joven, un baúl, un sillón que fue del abuelo, digamos, de Samuel Andrew, del inglés, el reloj que trajo la familia también, y bueno, cuando consigamos una linda vitrina también vamos a exponer objetos más pequeños y delicados que también pertenecieron a esa época. ¿El horario del museo? Todos los días, de 9 a 12, 30, y de 15 a 18, 30, 19, bueno, más o menos, siempre se estira un poquito si alguien viene un poquito tarde. Y siempre hay muchos más elementos, más carruajes para observar. Sí, siempre va llegando algo nuevo, así que bueno, estamos trabajando para que el museo pueda seguir creciendo. ¿Cuántos carruajes tienen en total? Más de 40, mucho. Más de 41, poco. Más de 45, poco. Más de 35, poco. Gracias.